Querida camarada Nos unen tantas cosas Pues la tele basurras Como nuestra casa tan maravillosa Enchada y pasadilla Y para la tele paz Que suena culto y afina Como el programa que das No es por la nariz Pero es que somos tan igual Vos ve lo que piensa en nuestra empresa Acepto castellano Pilopo a tu alcaldesa Contándole al ciudadano Que se moja por su paisano Para engañar a cuatro viejas Y aunque siempre has llevado A tu cadiz por la antena Prefiero la paz Como obrero del arte La que derrolla Se gracia de su tierra Prefiero la paz La inversión gaditana La de soledad 22 cambellana A la que siendo actriz A la rubia Que así que no le baila el agua Yo no condenaría A uno de los nuestros Para ganarse bien la vida Tú puedes elegir No ser marioneta De nadie Sal de ese circo Cadeto infumable Y deja de hacer el payaso Con acento madrileño Que eres del barrio Que eres del barrio Del barrio del mentidero Que eres del barrio 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 Gracias por ver el video.